Hola, señora Izburua, Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, ¿cómo van las negociaciones de su partido con el gobierno español, con el gobierno de Pedro Sánchez? Cuéntenos, ¿o qué nos puede contar hasta ahora? Sí, bueno, lo que nos puedo contar es que en este momento no hay acuerdo todavía, que estamos negociando y todavía estamos a tiempo, supongo, que para poder llegar a un buen acuerdo, que es lo que deseamos nosotros, tenemos toda la voluntad para llevarlo a ese término, pero bueno, en cualquier caso, siendo sincera, en este momento todavía no hay acuerdo, es lo que os puedo decir, queda un trecho, bueno, digamos, para recorrer, hay que recorrerlo, si quieren nuestro voto, nuestro apoyo y tendrá el gobierno, tendrá que ganarse nuestros votos, pues como he dicho, con un buen acuerdo en materias económicas y sociales, que es lo que hemos planteado y así están las cosas, creemos que estos presupuestos son mejorables en muchos aspectos y que además se puede hacer, por lo tanto, no hay ninguna razón para que no lo consigamos, quiero decir, las propuestas que hacemos nosotros son muy razonables, van en línea de la conquista de derechos sociales, de la conquista de derechos económicos y creo que este gobierno, que se dice el más progresista de la historia del Estado español, pues tiene en su mano el poder hacerlo y más que eso, debe hacerlo. Señora Ezpurú, ¿a poco se sabe de las propuestas concretas de Bildu al gobierno de Sánchez a cambio de su apoyo? ¿Nos puede contar cuáles son? Bueno, tampoco quiero entrar mucho al detalle, como te he dicho, estamos negociando en estos momentos, pero en cualquier caso, a nadie le va a sorprender lo que vamos a plantear o lo que estamos planteando. Eso son derechos, derechos sociales, está, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el tema del escudo social, hace creo que un mes sacamos una proposición no de ley a Iniciativa de Euskal Herria Bildu, a la que se adhirieron y salió adelante también con el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos. Entonces, en esa proposición de ley se pedía al gobierno que se garanticen mecanismos suficientes para que en situaciones de vulnerabilidad la gente que lo necesita tenga garantizados los derechos como que se suspenda un proceso de desahucios a gente que no puede pagarlo en estos momentos, el aplazamiento del pago de alquileres, lo mismo respecto a la prohibición de suspender los suministros básicos como son electricidad, agua y gas, todo esto se está haciendo a base de decretos, lo que pedimos es que se integren en las leyes, que lo que es ahora una medida extraordinaria, que sea ley y que sea para siempre, que venga para que se quede permanentemente, que se arbitren esas medidas y que se haga ley de todo esto. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de lo que estamos pidiendo al gobierno. Después de lo que hace unas semanas dijo el señor Otegi respecto a los presos, ¿hay algo de eso sobre la mesa? No, absolutamente no, no hay nada de eso. Lo hemos dicho, lo hemos repetido infinidad de veces. Nosotros no mezclamos cosas. Es cierto que desde el principio hemos ido trabajando y hemos puesto sobre la mesa la necesidad de que el tema de los presos tenga una solución. Es de pura lógica, es de puro sentido común y es de puro sentido democrático también. Se acabó una situación de excepcionalidad y esa situación de excepcionalidad debe terminar también para los presos vascos. Esa es la cuestión que planteamos siempre sobre la mesa, pero no lo ponemos como negociación en el tema de presupuestos. No mezclamos las cosas nosotros, en absoluto. Pero entiendo que desde su partido ven de forma positiva el acercamiento, al menos de Madrid para arriba, de todos los presos de ETA y de este asunto. Naturalmente, y creemos que se deben de dar más pasos en ese sentido. La situación de excepcionalidad debe determinar y únicamente lo que pedimos es que se aplique la legislación ordinaria como a cualquier otro preso. Es lo que planteamos y creemos que es lo que se debe hacer. Esta situación extemporánea y que no tiene ninguna ligación con la realidad y con la situación actual, yo creo que debe cambiar y creo que debe cambiar en beneficio de todo el mundo, además. ¿Esta semana hay reuniones a la vista con el gobierno de Sánchez? Pues sí, seguro que sí. Todavía no hemos acordado, pero bueno, incluso el fin de semana también tenemos contactos continuamente. Esta semana seguro que nos reuniremos. Mañana es festivo en Madrid porque es la Virgen de la Almudena y entonces la gente coge fiesta y no sé si habrá algo mañana, pero bueno, nosotros desde mañana estaremos ya en Madrid y sí, sí, seguro que hay contactos esta semana. ¿Y ve usted, señores, Burú, a buena disposición? Bueno, ya nos ha dicho la suya, la de H. Bildu, ¿no? Pero buena disposición por parte del gobierno de Sánchez a acordar con ustedes. ¿Hay filín? ¿Les ven dispuestos a negociar más por obligación que por convencimiento? Bueno, yo creo que, no sé si es por obligación o por convencimiento, la verdad es un juicio de valor que se ha arriesgado a hacer. Voluntad, feeling, yo sí que lo veo. Lo que ocurre es que del feeling, de las palabras, hay que pasar a los hechos y es lo que me importa a mí, ¿no? Yo hasta que no lo vea claro y hasta que no vea que el acuerdo es real, no me voy a fiar de las buenas palabras, la buena predisposición y todo eso está muy bien y tiene que haberla, además es una negociación, pero eso se tiene que traducir en cuestiones concretas y hasta que llegue ese momento, pues yo no voy a decir que tenemos acuerdo porque nunca es cierto, quiero decir, hasta que no se ultiman las cosas, ¿no? Necesidad, yo creo que el gobierno es quien tiene necesidad de poder acordar con EH Bildu cosas que mejoren la vida de la gente, es lo que tiene que hacer, porque si no es el gobierno el que va a tener problemas. Quiero decir, el gobierno ha tomado una serie de compromisos, los tomó a la hora de presentarse a las elecciones, tanto el PSOE, Comunidades Podemos, es el PSOE quien se va retrasando y va modificando continuamente sus planteamientos, va reculando de alguna forma en muchísimas cuestiones, creo que debería tomar conciencia de que si lo sigue haciendo así, de que si sigue actuando de esta forma, va a ser un perjuicio notable para el PSOE, porque la gente no se va a fiar, quiero decir, lo peor que puede pasar en política y que pasa demasiadas veces es no ser fiel a la palabra dada, nosotros lo hemos dicho muchas veces, estamos convencidos de que hay que ser fiel a lo que se dice, hay que ser fiel, porque al fin y al cabo representamos a la gente y esa gente es la que nos ha dado su voto y es esa fidelidad la que hay que mantener. Yo sé bien que en política hay veces que no se pueden llevar a término todo aquello que hubieses querido llevar, pero hay que intentarlo y lo que no puede ser es hacer renuncios en el primer compás del baile. Lo de la palabra dada creo que es algo que tenemos muy, muy integrado en Euskal Herria Bildu, hemos dado sobradas muestras de ello y seguiremos haciéndolo y cuando hablo de recuperar el valor de la palabra dada, no estoy hablando de una cuestión de alguna forma de enrocamiento en posiciones, estoy hablando de respeto, estoy hablando de coherencia y estoy hablando de actuar como se tiene que actuar, es decir, de algo tan simple como hacer lo correcto también en política. ¿Cabe la posibilidad, señora Izburba, de que, bueno, he sabido por todo el mundo que ustedes con Esquerra Republicana tienen una estrategia política común en el Congreso en Madrid, ¿cabe la posibilidad de que ustedes puedan votar algo distinto a Esquerra Republicana? ¿O que Esquerra Republicana pueda votar algo distinto a ustedes, vamos, le cambio el orden de los factores? Sí, y no sería la primera vez, nosotros tenemos un acuerdo estratégico que nos une en muchísimas cuestiones, tenemos muy buena relación, comentamos y acordamos posicionamientos muchísimas veces, pero cuando por las razones que fuera, tanto unos como otros, decidimos hacer otra cosa, no hay ningún problema, se habla y de hecho lo hemos hecho, hace poco, fue hace un par de meses, si no recuerdo mal, en la cuestión de interinos, votamos diferente, hemos votado diferente en cuestiones y eso no obstá para que sigamos manteniendo una estrategia común que es la que importa, puede haber posicionamientos previos o que difieran muchas veces porque la realidad territorial es diferente, porque ellos tienen un gobierno detrás por diferentes razones, las razones pueden ser diferentes y no pasa nada. En Madrid hay mucha presión, hay mucho ruido al gobierno de Sánchez, hombre, presión y ruido de la oposición de la derecha por el apoyo, por los apoyos que ha habido y los que puede haber por parte de H. Bildu, continuamente hablan de los presupuestos de Bildu, cuando no de los presupuestos de ETA, ¿cree que esa presión le puede pasar factura política electoral a Pedro Sánchez? Lo que a Pedro Sánchez le puede pasar factura política y electoral es que no cumpla sus compromisos, lo que le puede pasar factura y le pasará factura, si es que no lo hace, es si no lleva a medidas políticas, sociales y económicas que redunden en beneficio de las mayorías sociales y trabajadoras. Eso es lo que le puede pasar factura y yo creo que el gobierno debería ser consciente de ello. Bueno, tiene en este momento las mayorías sociales necesarias para poder hacer políticas progresistas y creo que es a lo que debería atender. En cualquier caso, bueno, la derecha, sí, es una de las características de esta legislatura, fue así desde el principio, desde el minuto uno, siguen así, en cualquier caso yo creo que cada vez tienen menos fuerza en sus planteamientos y ahora, bueno, ayer lo oía a la señora Arrimadas de Ciudadanos pedir un cambio en la ley electoral para que Euskal Herria Bildu no condicionara las políticas del Estado español. Yo creo que lo que está pidiendo Ciudadanos, ahora que realmente ya ve su futuro muy oscuro, está pidiendo un cambio electoral para salvarse ellos, que realmente van a desaparecer del mapa político y son conscientes. Seguimos hablando de negociaciones presupuestarias, señor Ezburua, pero ahora en Euskadi, ¿hay alguna posibilidad por pequeña que sea de que Bildu apoye los presupuestos del gobierno vasco? Habría una posibilidad que entra dentro del esquema del planteamiento razonable y del planteamiento del sentido común y de la responsabilidad política. Lo que está ocurriendo aquí, contrariamente a lo que puede ocurrir en Madrid o a lo que ha ocurrido ya en Navarra, es que el gobierno, que está asentado en una mayoría absoluta, se siente tan cómodo y tan seguro de sí mismo que ni siquiera habla con la segunda fuerza política del país y que no da margen para poder llegar a negociar. La responsabilidad es de este gobierno que debería atender de otra forma a las necesidades que le plantea la ciudadanía vasca. Yo creo que un gobierno, por mucha mayoría absoluta que tenga, no puede desatender así la realidad social y política de la comunidad autónoma vasca en la que, repito, Escolarria Bildu es la segunda fuerza del país. En Navarra sí hay acuerdo del gobierno de Chivite con E.H. Bildu. ¿Por qué, señor Espurba, en Navarra sí, en Madrid sí o quizás sí, o al menos antes sí ha habido varios síes, y en Gasteiz nunca no? Pues es muy buena pregunta, habría que preguntárselo, quiero decir, a quienes impiden que esto sea así. Si se tomara la realidad como debería tomarse, si hubiese un ejercicio de responsabilidad y de respeto, yo creo que las cosas irían de otra forma. La responsabilidad es del gobierno vasco en este momento, de los dos partidos que lo sustentan, y claro que sí, claro que en Navarra se ha alcanzado un acuerdo, es ya el tercero que se adopta, y además demuestra que cuando está E.H. Bildu en esos acuerdos las cosas van mejor para la gente. Se avanza en derechos sociales, se avanza en derechos económicos, se avanza también en derechos políticos. Es bueno para los partidos progresistas que E.H. esté en los acuerdos, porque con eso ganamos todos. ¿Es tan grande como parece la, no sé si decir la herida o la grieta entre PNV y H. Bildu? Yo no diría que es tan grande, las grietas se hacen, se ensanchan o se reducen en función de la voluntad que haya, para que esto sea así pueda haber desacuerdos en muchísimos planteamientos, porque es verdad que PNV tiene una agenda y nosotros tenemos otra, lo vemos también en Madrid, que es totalmente diferente y dispara, en algunas cosas podemos estar de acuerdo, pero en aquello que nos une o debería unirnos debería ser relativamente fácil ponerse de acuerdo, o al menos llegar a acuerdos. Lo que ocurre es que el Partido Nacionalista Vasco tiene tendencia a bailar los bailes, de tal forma que ahora doy dos pasos adelante y luego doy tres pasos para atrás, y al final siempre vamos para atrás. Me estoy refiriendo a cuestiones que tendrían que ver con el tema del autogobierno, y lo vimos en la legislatura pasada, que después de hacer un acuerdo y de firmar un acuerdo, de llegar a un acuerdo con Oscar Herría Bildu y en alguna de sus partes con Podemos, con la nueva ponencia de autogobierno vasca, he hecho para atrás, he hecho para atrás y ya está. Quiero decir, este tipo de situaciones son las que alteran la posibilidad de llegar a acuerdos. Si tú llegas a un acuerdo y luego lo incumples, realmente hay pocas posibilidades de que quieras hacerlo. Quiero decir, lo primero que hay que hacer es querer acordar. Si ya partimos, el punto de partida es que una vez que acuerdas algo te echas para atrás, pues ya realmente eso da idea de la poca fiabilidad y, sobre todo, de la sinceridad del PNV en este terreno. Supongo que ha escuchado ya perfectamente las últimas declaraciones del nuevo líder del Partido Socialista de Euskadi, Eneco Andueza. Señores Puroa, ¿les sorprende la, podríamos decir, la dureza con la que habla Andueza del PNV, siendo ambos partidos socios en el gobierno? Bueno, sí, es verdad que hay un cambio de matiz. Bueno, cada uno, cuando hay un cambio de personas o de liderazgos, de alguna forma creo que quien viene quiere marcar su impronta. Es posible que Eneco Andueza sea más vehemente en sus posicionamientos. No sé, pero bueno, creo que hay que esperar y darle un margen también a Eneco Andueza para ver realmente a dónde quiere llevar a su partido. ¿Ve al PSE de Andueza dispuesto a pactar en un futuro próximo con EH Bildu? ¿Un pacto, no un pacto sobre una ley en el Parlamento? Me refiero a pactos de país, a un pacto de gobierno, por ejemplo. No lo sé. Vamos a ver, vamos a darle tiempo también. Yo creo que al final será necesario y que el Partido Socialista de Euskadi tomará nota de la situación. En este tipo de cuestiones yo creo que lo que hay que hacer es tomar medidas a la realidad circundante, a lo que hay. Si haces un análisis de lo que hay en realidad y una proyección a futuro, lo que cualquier observador ajeno, que siempre se ven mejor las cosas desde fuera, te diría, sería que Euskal Herria Bildu va en ascenso. Y esto es lo que va a ocurrir cada vez, a cada convocatoria electoral vamos teniendo más apoyos. Somos ya la segunda fuerza del país y tenemos voluntad y todas las expectativas para poder gobernar. Creo que Euskal Herria Bildu, si algo tiene de bueno en su haber, en esta mochila tan cargada que llevamos, es el buen hacer que tenemos en todas las instituciones en las que estamos representados y aquellas en las que gobernamos, estamos en muchas instituciones. Muchísimos ayuntamientos dan fe de que Euskal Herria Bildu sabe gobernar, que lo hace con equidad y que además en cuestiones sociales, los avances sociales se perciben, la ciudadanía los percibe en aquellos sitios donde Euskal Herria Bildu está gobernando. Por lo tanto, creo que esto es lo que va a ocurrir. Creo que cualquier observador ajeno diría que Euskal Herria Bildu va adelante y va a ir ganando en cada convocatoria electoral. Por lo tanto, creo que estamos destinados a gobernar este país y el Partido Socialista, yo creo que debe tomar nota de ello también. ¿A qué se refiere, señora Ezburua, cuando habla de esa mochila tan cargada que llevamos? La de la experiencia, la de la experiencia que nos avala ante la ciudadanía. Yo creo que si alguien hiciese, no sé, ahora que se hacen tantos másteres y tantos proyectos de fin de carrera, si alguien hiciese el ejercicio de mirar en los ayuntamientos cómo se destina el gasto social en cada ayuntamiento, aquellos gobernados por Euskal Herria Bildu irían en primer término sin lugar a dudas. Creo que es uno de nuestros saberes. Sabemos gobernar, lo hacemos bien, lo hacemos con la ciudadanía además de una forma diferente y no solo en los ayuntamientos pequeños y cuando digo esto no le he escrito mérito porque creo que gobernar un ayuntamiento pequeño es todavía muchísimo más difícil que gobernar ayuntamientos grandes, tienes menos instrumentos en tu mano, tienes más carencias y sin embargo lo hacemos y lo hacemos bien y también en los ayuntamientos ya más importantes como en Rendería, Oleta, donde tenemos un perfecto ayuntamiento, un ayuntamiento que está avanzando y está dando ejemplo de cómo se deben hacer las cosas y también sabemos llegar a acuerdos y lo estamos demostrando, siempre lo hemos demostrado y todavía lo seguimos demostrando. Es decir, yo creo que esa mochila de experiencia, esa mochila vital, esa mochila que nos hace ser diferentes, actuar de forma diferente y demostrar que la política se puede hacer de una forma diferente, sin corrupción, sin entreguismos, creo que es válida como fórmula y creo que eso la ciudadanía lo está viendo. En cada pueblo que gobernamos la gente lo sabe. Termino preguntándole por un último asunto, señora Aizpurua. Este fin de semana ha habido un acto en Herandio, en memoria, en recuerdo del niño Fabio Moreno, asesinado por ETA, tenía dos años, en 1991. En ese acto, el propio Gobierno vasco, la consejera Artola Zaval, pedía perdón por, abro comillas, haber tardado en alzar la voz. Con el décimo aniversario del final de ETA llegó también una declaración por parte de su partido y de Arnaldo Otegui. ¿Le parece suficiente ese paso dado de petición de perdón y de comprensión del dolor de las víctimas? Yo creo que hay que dar muchos pasos, quedan pendientes de dar muchos pasos. El camino a la convivencia exige tesón, exige paciencia y, sobre todo, exige mucho compromiso y mucha responsabilidad. Creo que esa responsabilidad es lo que está llevando a Euskal Herria Bildu, lo que llevó Euskal Herria Bildu y a Sortu, a la izquierda, a Berzale, que se representaba de alguna forma en Ayete, diez años después de aquel acuerdo, al que nadie quiso dar demasiada importancia en su momento y ahora se ha demostrado que la tuvo, naturalmente que la tuvo. Creo que hay que dar más pasos. Creo que hay que dar pasos, además, que involucren e incluyan a todos los sufrimientos. Euskal Herria Bildu lo está haciendo, pero no se puede quedar solo en manos de Euskal Herria Bildu. Es decir, la ciudadanía vasca también creo que tiene que empujar para que esto se vaya haciendo así, para que sea una convivencia en paz duradera y definitiva y total la que tengamos entre todos. Mercheiz Burúa, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso. Esker y Casco, gracias por atender a Onda Vasca. Que tenga un buen día. Esker y Casco, soy. Agur.